Para mí se supone algo muy grande porque llevar tantos años aquí al final hay un vínculo entre el club y yo que es muy grande tanto con la personal con todos los directivos con todos los utilleros entrenadores y has pasado por todas las etapas y entonces es algo que siempre he soñado. Al final había varias ofertas pero yo creo que como te he dicho antes el vínculo del club y la confianza que me han transmitido todos los años es algo que te hace decantarte y querer seguir aquí muchos años más. A los jóvenes nos han dado mucha confianza, sabemos que Valencia es un club que ha sacado muchos jugadores y es un club de cantera y al final eso también hace decantarte por Valencia porque tira mucho de cantera y los jugadores han ido progresando aquí y ha ido un trabajo muy grande desde la cantera. El debut y el día de Copa también fue un día muy bonito para mí, el ver cómo Valencia ha levantado un trofeo. Sí, bueno, yo estaba ahí entrenando y llevaba bastante tiempo entrenando con ellos por la lesión de Gaia y luego la selección y al final sabía que en Copa había bastantes posibilidades y en un entrenamiento ya me dijeron que contaban conmigo para el partido y bueno, imagínate la locura. Se nota mucho sobre todo la velocidad a la que va todo, son tres flores más y bueno, hay que estar preparado para ello. Pienso en trabajar, en seguir mejorando día a día y poder aceptarme en el primer equipo y poder estar muchos años ahí arriba. A ver, es algo con lo que sueñas pero no te imaginas, entonces tú luchas por ello y cada vez vas viendo que cada vez está más cerca, más cerca hasta que llega el día y ya te ves ahí tienes que darlo todo y demostrar que estás ahí para quedarte. Evidentemente aquí en el Valencia hay muchos referentes y Gaia es uno de ellos. Gaia al final ha ido con la selección, es titular, es el capitán y lleva toda su vida en la cartera de Valencia que es los pasos que muchos seguimos. Bueno, ojalá que sí y me planteo poder estar aquí muchos años y ser un lateral izquierdo del Valencia. La primera casa llevo aquí desde los cinco años y ya me consiguieron más valenciano que otra cosa. que luche, que sea yo mismo y que tenga personalidad que gracias a ello es lo que me lleva a estar aquí. No sé qué tiene pero tiene algo que no para de salir jugadores y viene mucho más por abajo y es algo que es la realidad y que el Valencia está sacando muchos laterales por la forma de jugar, por todo y ojalá sigan saliendo muchos más. Pues que el Valencia es mi casa y que voy a luchar por ello y dar la cara como nunca lo he hecho. ¡Suscríbete al canal!